4 recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia suma ya la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que el régimen puso en marcha desde el 19 de octubre. Con la normativa, se pretende espiar y controlar los pasos de las organizaciones no gubernamentales a las que podrían hasta congelarles o confiscarles sus cuentas o bienes. Delegadas del movimiento renovador sandinista, alegaron que la ley viola los derechos civiles e individuales y contradice los convenios internacionales de derechos humanos firmados por el mismo Estado. Por eso, afirman que están obligados a desobedecer la ley Putin y solicitan a la comunidad internacional sanciones individuales contra los promotores. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, declaró que los recursos aprobados por esa entidad no se están aprovechando para apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas de Nicaragua. El representante informó que el BESIE dispuso de 50 millones de dólares para el financiamiento de las MIPIMES afectadas por la crisis del COVID-19. Pero los bancos nacionales no están aplicando la línea de crédito, por lo que solo han logrado colocar 13 millones. El preso político Kenis Vargas Gutiérrez, de 38 años y originario de Managua, fue declarado culpable por el delito de robo agravado. La lectura de sentencia será leída el 10 de diciembre y el ciudadano podría enfrentarse a siete años de cárcel, la pena que exige la Fiscalía. Al reo le achacan la participación del robo de una motocicleta y un celular y él supuestamente fue quien amenazó con un arma de fuego. La defensa sostiene que el proceso no fue apegado a la ley porque el juez orteguista William Howard López desestimó las pruebas, por lo cual se preparan para un recurso de casación a favor del otra vez prisionero de la dictadura. Rosario Murillo no pierde oportunidad para alardear con la entrega de láminas de zinc a los damnificados por los huracanes en Nicaragua. En su monólogo, la vicedictadora señaló que se estaban enviando 13.773 láminas de zinc a cuatro municipios afectados del Caribe Sur, que representan 1.377 planes techo, pero en su afán de mostrar a un régimen dadivoso apuesta al volumen. La vocera dijo además que 133 familias permanecen todavía en albergues de Bilgui, número que corresponde a 633 ciudadanos. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.